¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver si aguantamos, se supone que son 5 noches, esta es la primera noche, vamos a recibir la llamada del anterior velador que nos habla para trolearnos el hijo de la chingada. Y pues bueno, ok, esta es la de las puertas, estas son las luces y las cámaras son estas. Estos güeyes son, se supone y en teoría, los que nos van a trolear la noche. ¡Hola! Yo quería grabar un mensaje para ti. Sí, güey, un mensaje para mí. Entonces, tenemos que vigilar absolutamente todo el relajo. Aquí se supone que hay un cabrón que después vamos a ver qué pedo. Son varias cámaras, algunas cámaras como pueden checar, pues no funcionan. Entonces, tenemos que ver que Pepe, le voy a subir el volumen para que se ponga chido este rollo. Yo estoy aquí, entonces, bueno, estas cámaras son las que están aquí a mi izquierda y a mi derecha. Y poco a poco van a llegar aquí a un lado. Entonces, bueno, tenemos que ponernos al brinco para ver qué pasa aquí. Tenemos que aguantar, evidentemente. Tenemos la batería que está al 88% y, pues bueno, a ver carnales, a ver cómo nos va a ver si aguantamos una noche. Tenemos que escuchar los ruidos, vigilar. En cuanto, según me platican, llegan estos pinches monos y se paran hacia un lado de mí. Lo que tengo que hacer es apachurrarle aquí y cerrar las puertas. Entonces, pues bueno, ahí nos está explicando una serie de chingaderas que, la verdad, pues nos dice que, de que, ay, güey, escucho un ruido. Que los muñecos estos son los preferidos, que los tengo que cuidar, que tenían vida, que ellos se movieran en el día y que un chinga de pendejadas. Entonces, pues bueno, vamos a ir checando bien cómo está este rollo. Creo que lo importante, lo principal de todo esto es, este, poner atención como velador. No caer en pánico y sobrevivir la primera noche, que es lo importante. ¡Ah! Ok. Creo que la máscara ya me está trolleando, entonces creo que me la voy a terminar quitando. La, 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 la. Ok, está bien, vamos a sacarla. Ay, 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 ya me atoré. Ay, güey. Entonces vamos a checar qué onda. Aquí siguen los monitos estos, entonces no hay mucho lío. 70% otra vez. Vamos a quitar esta madre. Estos güeyes son los que me van a trollear, entonces veamos qué pasa. Realmente no tengo ni la más mínima idea. Ja, ja, ja. A ver. Pues de pronto parece aburrido. Dices güey, qué, ja, güey, qué pedo, ¿no? O sea, vamos a estar como pinche güey. Me imagino que es aburrido el trabajo de velador. Fíjense que en algún momento de mi vida fui velador. Entonces. Pues bueno. No pasa nada, no pasa nada. Esta, esta cosa me recuerda a la película esta de. Que hay una película en la que se ponen a grabar este güey toda la noche y todo el asunto. Porque hay cosas extrañas en su casa. Entonces empieza a grabar y hay un demonio por ahí. Ah. Escucho un ruido. Ok. Ok, sí, güey. Buenas noches. Ok. Este güey ya me dejó un mensaje bastante perturbador. La neta. Ah. Estos güeyes siguen aquí. No pasa absolutamente nada. Es nuestra primera noche. Corrieron al bacteria de su anterior trabajo. Entonces agarramos esta chamba, este hall en una pizzería. Y tenemos que vigilar. El problema que no es tanto que te vayan a pinche trolear. Se supone que aquí se van a parar estos güeyes. Y yo me voy a espantar mucho. Entonces no sé. Esa es la cocina que no se ve. Aquí es en donde está este güey que está descompuesto. Y ok. Tenemos que seguir. Tenemos que poner atención en todos los detalles. Yo creo que de eso trata el pinche juego. Aquí están los baños güeyes. Por si alcanzan a ver. Y tengo que concentrarme. Porque por lo general cuando me trolean. No sé ustedes güeyes. Pero está. Ah. Ya no está uno. Ok. Ah. Ahí está. Ok. Ok. Ya se movió. Si lo vieron. Si lo vieron. Viene de este lado. Viene de este lado. A huevo que viene de este lado. El conejo se me desapareció. Ah. Ok. Ok. Tengo que ver en dónde está este güey. Ya no está aquí. Ahí está. Ay. El pinche conejo. Ahí está. No mamen. Eh. Ok. Creo que ya se está cantando este güey. Dam 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 dam. Dam 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 dam. Ahí sigue el conejo. Sigue el conejo. Ok. Del pedo. Ya se desapareció el otro güey. Ok. Ok. Aquí está este cabrón. Ok. 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 Ya se desapareció el otro. Entonces el otro ya debe de estar más cerca. Ah. Ok. Ok. Ahí en la fuente. Había un charrito. Y ahí se vecía grandote. Ok. Ok. Ay mamá. Soy Paquito. ¿Dónde está el pinche conejo? Que es el que no veo. Eh. Que si el conejo aparece. Conejo Blas. ¿A dónde vas? Con esa escopeta. Que llevas atrás. Ese es un pinche perro. Un venado. ¿Qué es? No lo sé. No puedo leer nada ahorita. Eh. Ok. ¡Ay! Ok. Me dicen que. Que prenda las luces. Ok. Lights. No están. No están. ¿Ya las apago? Las apago. Ok. Ok. Ah. ¿Dónde está el pendejo ratón? Apagadas. A ver. ¿No voy a estar aquí parado el güey? No. ¿Sí está parado? Ok. Ah. ¿Qué pedo? ¿Por qué brilla esto? Ah. Las luces. Apágalas güey. O préndelas. No sé. Ah. Ok. 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 No están. No están todavía estos güeyes. Ah. Es porque estaba viendo esa cámara entonces. Aquí no están. A ver. Van a ser este pendejo. Ahí sigue ese güey. El otro güey sigue ahí. El que ya se fue es el pinche conejo. Ah. Ok. Ese güey se asomó. Ese güey me me. Ay. Aquí está. Aquí está. Aquí está este güey. Aquí está este güey. Ok. Ok. Ya no me está gustando este desmadre. Ya están cada vez más cerca. Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Ok. Ay. Güey. Ese güey ahí está. Y ese pendejo aquí. Ok. Este güey ya está aquí. Este güey es el conejo. No sé quién sea este cabrón. ¿Por qué se paran ahí? Ok. Vamos a bajar la pantalla. Prender. Yo todavía no sé qué esperar. Ah. Ah. Ok. 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 Ese es el muñeco. Ok. Ahí está el pinche muñeco ese feo. Ah. Pero seguramente alguien me está trolleando. Ay. 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 Se escuchó feo. Esa luz estaba. Debería de estar apagada. Ah. Escucho ruido. Escucho ruido. Escucho mucho ruido. Ok. 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 Vamos a seguir con este desmadre. Vamos a seguir con este desmadre. Ay. Ay. Ahí sigue ese güey. Ahí sigue ese güey. Ah. Mucho ruido. Mucho ruido. Ruido. Ok. No puedo ver. Que no gaste baterías. Ok. No voy a... 6% de baterías. Me recargo en la pared. Ay. Ese güey todavía sigue ahí. Ya se movió este pendejo. Ya se movió este pendejo. Ah. Ok. Ok. Gatos. 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 Eh. No sé por qué digo gatos. Eh. ¿Cuánto llevamos grabando? 9 minutos. Oh. Lo escucho. Ah. Ok. 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 Ay. Dios mío. Ja. Ah. No sobreviví ni una noche. Tenía que. Eh. Bajar los monitores. Me imagino. Y cuando. Cuando este güey estuviese ahí cerca. Eh. Este. Cerrar la pinche puerta para que no entrara. Eh. No logramos la primera noche. Ja. Ja. Está bien cabrón este pinche juego. Eh. Eh. No. Eh. Si les late carnales. Si les late el video. Si les late que siga jugando este rollo. Eh. Déjenme sus likes. Eh. Denme comentarios. ¿Sabes qué? Hay bacterias y sigue jugando. O sabes qué güey ya no juegues esta madre. Ojalá y digan que no cabrones. Je. Los veo en el próximo video. Eh. Cuídense. Pórtense bien. Si se portan mal. Me invitan. Y les voy a dejar en la descripción de este canal. Eh. El. El video para poderlo descargar a través de Mediafire. Y para que también ustedes lo jueguen carnales. Eh. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Mufasa. Mufasa.